Muy buenas a todos chicos, he vuelto después de un mes sin grabar, básicamente un mes además, o sea estamos por 27, 28, sí, sí, más o menos un mes que no grabo, por favor ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido de mí? Pues que me he ido de vacaciones, ¿qué pensáis? ¿Que me estoy aquí todo el día grabando y delante del ordenador? Pues sí, delante del ordenador sí, pero porque también es mi trabajo, pero no grabando videojuegos Me he ido de vacaciones, os lo dije a principio de agosto, y la última cosa que grabé ha sido la primera partida de Bloodborne Que os prometí que la grabaría hace meses, y al final lo cumplí, lo cumplí, ¿no? 5 meses después, pero lo he hecho Así que ha sido la última partida que he grabado, ya la tenéis subida al canal, y también tenéis ya que he subido ayer Sí, ayer, sí, parece que me descentro unas horas a otras, no, lo subí ayer los lanzamientos de septiembre Con unos días de antelación, porque a partir de mañana voy a estar unos días un poco desaparecida Os quería dejar un poquito del playset de Stitch, que no os lo he enseñado todavía Hay que decir que lo empecé a grabar antes de la primera partida de Bloodborne, pero hubo un problema No puse el micro con el que grabó habitualmente, y se grabó con el micrófono del ordenador Ya os podéis imaginar cómo se oía Desastre absoluto total Así que lo tuve que borrar, me dio una pena porque estuve una hora jugando al playset Así que vais a ver que lo tengo un poquito avanzado, pero voy a empezar de nuevo con la introducción y todo, ¿vale? También Stitch tiene cierto nivel Hay que decir que es un poco complicado sin tener nivel Tenemos que rescatar o defender a unos patitos Sí, habéis oído bien, a unos patitos En eso consiste el playset de Stitch Nada más Salvar unos patitos de unos robots Punto Vamos a ello, ahora lo veis, ¿eh? Ya lo veis, ya lo veis Que no me invento yo nada Sino los de Disney Infinity se lo han inventado Que ya podría haber hecho otra cosa, pero bueno Chicos, ¿qué vamos a hacer? Habrían acabado ya las ideas o algo ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Cuánto me alegro de ver! Se cuento rápido Como experto de la Federación Galáctica en la Tierra En verdad Decidieron hacer una presentación sobre los habitantes salados de su planeta El Gran Consejo Lo cual ha continuado sin querer Digo que los patitos de la Tierra son una amenaza para la vida en toda la galaxia Los patitos de la Tierra son tan monos Créanme Si vieran uno, se morirían Y ahora la Federación envía 200 de robots para capturar patitos con los que se harán experimentos ¡Pobres inofensivos patitos! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Por favor! ¡Que la gente proteja a los patitos! Estás en la sala de formación Si el elemento que estás protegiendo sufre muchos daños, perderás Obtén recompensas llevando a quienes necesitan tu ayuda a la zona segura Para salvar a los que necesitan tu ayuda, entrégalos en esta área Un indicador de dirección predecirá el camino de los enemigos invasores Aquí es donde seleccionas las trampas que usarás en el nivel siguiente El número de trampas que puedes seleccionar es limitado Así que elige bien Selecciona el elemento Bueno, como habéis visto, veis como son patitos que no me han inventado Os habéis enterado más o menos, ¿no? Tenemos que defender a los patitos de la torre esa de cestas que había Porque ahí están los patitos de los robots Porque el alienígena este, un y ojo, le ha ligado parda y ha dicho No, es que los patitos son no sé qué Y va y los otros, que los ovnis y los extraterrestres son tan exagerados Que han mandado aquí a aniquilar a los pobres patitos Por favor, ¿qué es esto? ¿En qué mundo vivimos? Así que tenemos que defenderlos Nos dan una serie de objetos que estáis viendo ahí Que son como, bueno, armas, defensas que podemos utilizar Y como habéis visto, se basan en las monedas que tenemos O sea, ahora mismo tenemos 300, con lo cual solo podemos tener una de las torres ¿Vale? Que es un platillo volante, no me acuerdo que hacía Creo que disparaba o algo así Como es el primer nivel y solo tenemos esto, pues nada Chicos, ¿qué le vamos a hacer? Nos podemos defender solo con esto No sé cuántas voy a poder poner Vale Ahora Solo tenemos uno Los robots van a salir por la puerta esa roja del fondo Y tienen que llegar a la torre donde están los patitos ¿Veis que hay una barrita? Pues eso, ya está No os compliquéis porque todo el playset es así, con diferentes niveles y tal Es complicado, ¿eh? Este primero es fácil porque no vienen muchos Pero he estado jugando a niveles que vienen un montón Y dices, ostras, si no tienes un personaje que tenga cierto nivel Lo pasas un poco mal De hecho a mí Stitch no me gusta nada No me gusta nada, 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 nada Ni los ataques que tiene, ni nada Comparado con Brave Que Brave tiene la flecha y dispara a varios enemigos a la vez Lo acaba rápido con este Me está costando horrores Pero quería cambiar un poquito de personaje también Porque es que si no es muy fácil También han dicho que tenemos que salvar A los habitantes que hay Ahí está Lilo, si lo veis andando Bueno, andando, más bien moviéndose por el aire Porque parece que se mueve por el aire Y tenemos que meterla también en la puertita Esa azul que hay Y nos dan cositas Nos dan extras No sé si nos dan más monedas O más objetos para defender Como solo puedo poner una triste torre Pues nada, vamos a poner la triste torre ahí Y ya está ¿No ves? Ya está en rojo Ya hemos gastado todo el límite que tenemos Así que ya empezamos, chicos No tenemos más cosas Vale Yo voy a ir por esta primero Porque es la técnica que uso La metemos aquí ¡Yuhuu! Y ya está Y ahora disparar Tenemos que defender a los patitos ¿No veis? Es que, tío No me gusta nada la pistola, eh Vale, sí El platillo este dispara Hay que decirlo Pero también tiene tiempo de carga Y no sé qué Vale, es el primer nivel Es muy fácil Luego tenéis que ir cogiendo las monedas Para adquirir más defensas Que son monedas Aquí que te tiran los enemigos Ya está Ya está, no hay más Nada, qué contento Pues ya, ya está Eso es Así es el playset Como os he dicho antes Aquí hay una serie de... Uy, ahí hay una puerta Que no sé qué es Esto no lo había visto yo La puerta esta Mira cómo corre Saladísimo Modo supervivencia ¡Ah, vale! A ver si me da tiempo A enseñaroslo Porque en el... En el playset de Brave También También hay un modo supervivencia Y creo que en la toy box También lo podéis poner Como ya os he dicho Ya grabé el otro día Y desbloqueé bastantes Me quedan algunas Si mirad Las del fondo Aquellas Uy Que se me pone la hoja de palmera Aquellas del fondo No las tengo desbloqueadas Y os voy a mostrar Algún nivel más Que sea más complicadete Porque claro Esto es la introducción Así que nada Vamos a divertirnos Con el Steve Que acaba de atravesar Una puerta ¡Olé! Vale, aquí tenemos dos Ya nos dejan seleccionar dos Eh... El platillo que dispara Cuesta 300 Y esto que es un congelador Que congela A todos los enemigos Que hay en la zona Está bastante bien Y este solo cuesta 150 O sea, la mitad de este Podemos seleccionar las dos Que son los que nos dejan Pero si os comprobáis arriba Tenemos dos enemigos Esta vez No son los robots rojos Sino tenemos esas cosas Que puedan Hacen la verdad Muy poco ¡Esperando! Que sí, espera, espera Que ya voy ¡Esperando! ¡Uy! Esperando Venga, vamos a empezar Y colocar aquí las trampas Esta vez tenemos dos puertas Coloca las trampas Donde produzcan un daño mayor Tenemos más Más habitantes A los que salvar Y tenemos más puertas Con lo cual ya la cosa Se va complicando Yo lo que normalmente hago Por lo menos al principio Es ponerlas al lado de Al lado de la torre Y ya está No tengo de momento más Hay cinco rondas Creo Por cada nivel No solo una Como os he mostrado antes Hay cinco rondas Con lo cual La torre tiene que sobrevivir Esas cinco rondas Ya os lo digo Cada vez se va complicando Y de vez en cuando Es chupo Que ya voy A ver No sé por qué puertas salían Por aquella Joder Siempre voy por la que no es Tío ¡No! ¿Dónde vais? Vale, acaba de hacer el ataque especial ¿Qué has hecho? Madre mía, madre mía Es que dispara tan despacio Tío Comparar con Brain No me mola Pero bueno Siempre es complicado ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Calla! ¿Qué dice Que soy blandito? Por favor ¿Qué mal suena eso? Bueno Eso dice la película ¿No? Vale Bien Venga Coge las monedas Porque tenemos tiempo limitado Para ello Y cuantas más monedas Tengamos Mejor Voy a ir a por el Ataque especial Que no lo tengo Y vamos a intentar Rescatar a esta Que no llegamos Jobar Pensé que llegaba Hay mucho ciudadano Tío Bueno Tenemos ahora 240 monedas Vamos a poner algún congelador De estos Porque de entrada No tengo para nada más Básicamente Básicamente Que no tengo para nada más Yo lo que quería Era llevar a la gente Este es el del helado Tío No sé si lo puedo tirar De aquí Ya sí ¡Yuhu! Venga ahí A ver ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Según el mapa Por aquí Otra vez por aquí Que me dan Madre Vienen ya por los dos sitios ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan? Morena Queda alguno ¿No? Sí En el mapa Está a la derecha Pero voy a ir A ver si encuentro Alguna moneda más Míralo 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 Qué feliz eres Vale Una de las cosas Que tiene el playset De Stitch Es que los niveles Pueden ser Digamos que tienen Una Tienen clasificaciones Mundiales Además Si estás conectado A internet Te sale En qué puesto Estás De momento Estoy en el uno De momento Estoy en el uno Ahora veis que No va a ser así ¿Vale? A no ser que no haya jugado Ni el Tate A ver ¿Qué está buscando? Mirad Estoy en el puesto 723 Ahí es nada Madre mía Qué penosidad Jesús Esto creo que es Es mundial No sé Esta es la clasificación Mundial en general Estas son las mejores Clasificaciones Ala Hay uno Hay uno Que ha tardado Solo 5 minutos Y medio Venga ya Depende también El personaje Como os digo Seguro que con Mérida Lo acabo muchísimo antes Madre mía En el puesto 723 En las mensuales En las mensuales Estoy en las 56 Bueno Venga Vamos subiendo Vamos subiendo No está tan mal Teniendo en cuenta Que estamos a lo que estamos De fecha Y quedan ya pocos días Más o menos me voy a quedar Por ahí En las semanales Estoy en las 64 Peor Peor que la mensual Por dios Y en las diarias Estoy en la 3 Estoy en el podio En el diario Seguro que Dentro de un minuto Juega uno Lo hace mejor que yo Y ala Zas Gojun a la porra A ver Había subido de nivel Yo A ver Esto de las volabilidades Mirad ya Todo lo que tengo De Stitch Porque acabo de alcanzar El nivel 9 Como os dije Ya tenía un poco De nivel De lo que había grabado La vez anterior Y vamos a ver Algo de descarga Del láser Porque me va lentísimo Tío Cuando carga la pistola Es horrible Láser veloz 4 puntos Este no puedo Porque son 6 puntos Es ataca a distancia Esto lo tengo Esto lo tengo Aumento de daño Otros 4 puntazos Vamos que me quedo sin nada Tío Mejor indicador de velocidad No sé si Que tenga más daño Con lo cual se carga Los enemigos Con menos disparos O descarga El aset número 2 Tío Nivel 2 Vamos a hacer El aumento de daño Porque es que No sé A ver si tarda poquito En subir de nivel Y Y puede acabarlo pronto Pues ya os digo Que Stitch No es uno De mis personajes favoritos No No me gusta el ataque No me gusta el ataque Otra vez Atrevesó la puerta Vamos al nivel 2 Supuestamente Del playset Madre mía Este Pero si hay un montón De puertas ¿No? Ahí tenemos la primera Por donde van a salir Madre mía Vale La puerta azul La tenemos aquí Al lado de la torre Yo creo Uff Tenemos ahí Dos 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 robots Nuevos Que creo recordar Que el amarillo Es bastante chungo Y me han dado Una nueva arma Que esto es Una barrera De tabla de surf Ah Esta era muy mala Para proteger Los objetos Barrios No 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 gustaba. Madre mía, tenemos cuatro puertas ahora, ¿eh? Ahí viene uno. ¡Eh! ¡Ahí viene otro! ¿Dónde vais? ¿Dónde vais vosotros? ¿Dónde vais? Aquí hay otro, aquí hay otro. Por favor, dejad de salir ya. Ostras, que vienen los chungos, vienen los chungos. Vale, ataque especial y punto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Flipao. ¡Qué estrés, por Dios! ¡Oh! ¿Qué, qué? ¿Debás ya fácil? ¿Seguro? ¡Madre mía! ¡Qué mal! No me da tiempo ni coger las monedas, ¿eh? ¡Qué horror, qué horror! ¡He tardado muchísimo! Además, era complicado. ¡Cuatro puertas, tío! ¡Ah! Y es que este disparo tan lindo y a uno solo, macho. ¡Qué horror, qué horror! A ver cómo ha quedado la clasificación. Desastre total y absoluto. Adiós, la 1.436, pero qué perosidad, de verdad. ¡Jesús! La 1.436. A ver qué más. Las mejores clases. ¡Madre mía! Si hay uno que ha estado 6 minutos solo. Y yo casi he tardado el doble, tío. ¡Hola! ¡Qué pena! ¡Qué pena! A ver, en las mensuales estoy la 105. He bajado, ¿no? He bajado en la mensual. Madre mía, pero ¿cómo lo hace la gente tan rápido? Tienen otros personajes, tío. El Stitch no lo pueden tener. O lo tienen muy desarrollado o no. O yo no lo entiendo. En las semanales. ¿Dónde estoy? En la 33. Madre mía. ¡Venga, en las semanales estoy en la 2! Sí, sí. Estoy estupendo a bailar. Anda, que hemos quedado bonitos. ¡Dios, Dios! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No, no, no! Es que solo ataca uno, tío. ¡Oh! ¡Por favor! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tú, atacar a nadie. Madre mía. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Es que no puedo atender a todo. ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Dios, que me lijo! ¡Por favor! Vale, los de esta zona están más o menos, ¿no? No, quedan dos. ¡Ah! ¡Me acabo de matar! ¡No! ¡No vale, no vale, no vale! ¡Dios! ¡Me he caído sin querer! ¡He tenido que colocar a Mérida! ¡No puedo creer! ¡Guau, tío! ¡No puedo creer! ¡No me ataca a varios enemigos a la vez! ¡Súper fácil! ¡Claro, con Mérida habéis visto, ¿no? Lo que he tardado en cargarme un robot. Nada, dos disparos, claro. Es que, no sé, es que Stiff no me acaba de gustar, ¿eh? Pero bueno. Tiene su dificultad, que si no es muy fácil con esta. Venga, ¿en qué posición? La 266. Bueno, mejor que la 1500 y pico de antes. No está mal, no está mal. Aquí estamos en la 266. En las mensuales estamos... La 25, bueno, mira. En 25. Y la semanal, estamos en la 9 de este nivel. No está mal. ¡Oh, y estoy la primera del día! Por fin, en una he acertado. Y nada más, chicos. Ya hemos hecho esos tres niveles del place de Stich. Vaya fallo, que se me ha caído a la lava el Stich. ¡Qué putada! Porque hay un problema en el Disney Infinity. Cuando una figura es derrotada, no la podréis usar en muchas horas. ¿Sí? Intentadlo, a mí se os atrevéis. Que os dice la maquinita que no. Que el muñeco ha sido derrotado y tenéis que esperar unas cuantas horas. Incluso... Bueno, yo no he probado a ponerlas horas después. Yo simplemente de día a día lo iba cambiando y ya está. Pero no lo intentéis porque no os va a reconocer. He tenido que poner a Mérida. Ya habéis visto que con Mérida dos flechazos y ¡zas! Me los he cargado a todos los robots. Mérida ya la tengo completa. Pensé que podías conseguir todas las habilidades de un personaje y no. Tienes que ir seleccionando las que te convengan. Porque una vez que alcanzas el nivel 20, se acabó. No puedes adquirir más, ¿eh? Tienes la posibilidad de borrar todas esas habilidades y comenzar la de cero. Yo no me he animado. Ya la tengo ahí, pues ya está. Ahora, hay un truquito en internet que he visto para subir de nivel rapidísimo. El problema que tengo es que no tengo los objetos de la Toy Box para hacerlo. Entonces tengo que seguir jugando a los playset, conseguirlos y una vez que los consiga os subiré ese truco, ¿vale? Al canal y justamente a la lista de reproducción de Disney Infinity. Que tenéis ahí una donde voy a ir subiendo los apartados. Esto porque ya son muy cortitos los vídeos. No quiero tampoco hacerlos muy largos. Porque ya habéis visto que los niveles son todos iguales, aumentando la dificultad. Otra cosa que os quería comentar. No me ha dado tiempo a enseñaroslo ya en este, pero hay contenido en la comunidad. ¿Qué significa esto? Que vuestra propia Toy Box que creéis en el juego, la podéis subir a internet. Para que otros usuarios la descarguen y puedan jugar. Un día hago también otro gameplay de todo lo que hay. Porque hay muchísimo. Hay muchísimo. Ya habéis visto que en la primera partida que grabé, uno que me metí en Frozen, en el desafío este de Frozen. Pues es el más descargado. Creo que además sigue siendo el más descargado de todos. ¿Veis? Aquí tenéis mucho con nuevos favoritos de moda tal. Y los más descargados sigue estando el de Frozen. El de Frozen que me metí yo a saco con nivel 0 sin saber absolutamente nada de Infinity. Y así acabó, me he ido a la pobrecita muerta. Míralo, sigue siendo el más descargado, tío. Bueno, con 219.694 descargas. Qué pasada. Hay gente que se curra muchísimo los niveles. Un día subiré una partida de esto, haciendo alguno de la comunidad. Porque además encima son bastante difíciles, ¿eh? Tenemos de todo. Mira, han creado uno de dinosaurios. Como hace tanto que no me meto aquí. No he visto los nuevos. Mira, estos son los Vengadores. De un palacio encantado con una terrible maldición y no sé qué. Vengadores. Things Pixie Hollow. Anda. Este no lo había visto tampoco. Madre mía, todos los que hay. La habitación de juegos. También este sí estaba. Good Morning Razer. Heroes Duty. ¡Ostras! Han recreado el juego de... ¡Ostras! ¡Qué bueno! Han recreado el juego de... Que sale en la película. De Romperral. Este tengo que probarlo yo. ¿Disneyland París? Venga ya. ¡Ostras! Que han recreado Disneyland París, tío. La gente tiene mucho tiempo. Yo no tengo tanto tiempo para hacer esto. ¿Crearé alguno de la Toy Force que estoy haciendo? Voy a crear algún desafío y lo voy a subir. Tendrá cero descargas, pero bueno, a mí me hace ilusión. ¿Qué pasa? No me quitéis esa ilusión. Así que nada. Like si os ha gustado. Comentarios de si lo estáis jugando. Creo que no. De los seguidores que tengo. Nadie tiene este juego. Creo. Me hace ilusión. Porque ahí tengo un juego que vosotros no tenéis. Ya os he dicho que he acabado The Witcher. He acabado The Witcher todas estas vacaciones. Me he dedicado a ello. Me he puesto a saco. Lo acabé ayer, la historia. Tengo casi todo buscado del mapa. Me queda algún puntito de las islas Skellige estas. O Skellige. Como lo digan en el juego. No sé cómo se pronuncia bien. Me queda algún puntito de recorrer. Todos los contratos los tengo hechos. Creo que todos los puntos de exploración están descubiertos. O sea que nada. Me queda algún tanto por ciento completado del juego. Pero está casi todo, casi todo hecho. Me ha gustado mucho. Hay que decirlo. Pero eso. Lleva muchísimas horas encontrar todo. Las misiones y demás. Me ha gustado. Entonces retomo otra vez con el Disney Infinity. Porque si ya lo dejamos aparcadito. Así que iré subiendo, como os he dicho. Más niveles. Nuevos play sets. Que compré los de los Vengadores. No tengo las figuras de los Vengadores. Porque no me gustan. No siento mucho. No me gustan las figuras de los Vengadores. La única, si acaso. Que me compraría. Y no es ni un Vengador. Es la de Spiderman. Y creo. Que no la venden suelta. Putadón. Entre comillas. Para mí. Porque es la única que me interesa. Entonces va a ser que no me voy a comprar. Pero jugaré a los play sets. Con mis figuras. Que tengo por aquí. Que ya habéis visto. Toda la colección. Que me regalaron mis amigas más. Otras tres más. El set de los malvados. Y es que tengo que subir un poquito de nivel. Porque si no es bastante complicado. Nos vemos en el siguiente gameplay. Y ya sabéis. Si tenéis algún comentario. Algún nivel que me digáis. Ostras. Pues mira. Yo he mirado este nivel. Y quiero que lo juegues. Para que nos riamos de ti. Así. Básicamente. Para que nos riamos de ti. En toda la face. No me importa. De verdad. Yo. Si os gusta alguna aquí de la comunidad. De la gente que tenga el juego. Ya creo que ninguno de vosotros tenéis el juego. Pero si veis alguno que me han dicho. Oye mira. Este está súper chulo. Tal. Yo lo juego. ¿Vale? Os riéis de mí. Pero yo lo juego. Yo encantada. Así que nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta luego. Me alegro de que a nadie le importe aquí. Si uso el tenedor adecuado. O si me acuesto tarde. O si me como un plato entero de pasteles. ¿Os ha quedado claro? O si me acuesto tarde. 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 Gracias por ver el video.